Corte de Gaja El próximo primero de julio, 79.4 millones de ciudadanos mexicanos podrán ejercer su derecho al voto para decidir quién llegará a la presidencia de la República y quiénes conformarán el Congreso de la Unión. Desde 1996, el gobierno no participa en la organización de las elecciones, sino que esta tarea recae en un órgano constitucionalmente autónomo, el Instituto Federal Electoral. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el encargado de calificar la elección presidencial. México ha avanzado como pocos países en la construcción de normas e instituciones electorales y sin embargo, la desconfianza sigue presente en el debate político. ¿Es posible alterar la voluntad popular depositada en las urnas? Ese es nuestro tema en Corte de Caja. Pues ya estamos en Corte de Caja con el doctor Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miguel, bienvenido a este tu espacio. Gracias, Ciro. Muy buenas noches. Pues, a pesar de los avances que ha habido en la construcción de instituciones y normas que aseguren el respeto al voto, todavía no se ha desterrado el tema de la desconfianza en las elecciones. Creo que incluso el conflicto de 2006 dio lugar a que se retrocediera en esa materia y sin embargo, a ti como especialista te preguntaría, ¿realmente qué candados, qué garantías tenemos para que la voluntad que los ciudadanos depositen en la urna el primero de julio no sea alterada, manipulada? Bueno, yo creo que vale la pena, en primer lugar, Ciro, destacar el hecho de que el sistema electoral mexicano, a través de sucesivas reformas que no son de ahora, son de hace ya un tiempo, se ha venido construyendo precisamente sobre la base de la desconfianza. ¿A qué me refiero? A que veníamos de una situación histórica de fraude, a una situación histórica muy complicada de falta de respeto a la voluntad popular, de prácticas incluso muy mexicanas, ¿no? El famoso ratón loco, la urna embarazada, los mapaches electorales y precisamente contra esto es que se va construyendo una institucionalidad electoral en primer término y una serie de procedimientos en cada una de las etapas del proceso que están orientados, estas pautas de actuación de las autoridades electorales y de quienes van a participar el día de la jornada a construir confianza. De tal suerte que desde el momento en que se construye el padrón electoral, es decir, ¿quién puede votar? Ahí hay una serie de mecanismos, de candados de auditoría donde participan los propios partidos políticos, es decir, los partidos políticos van acompañando en cada una de las etapas de construcción del padrón, pues para ver que no estén registradas personas que no existen, que no haya duplicidad donde una persona esté registrada en dos lugares distintos y todo esto es auditado permanentemente, insisto, en cada una de las etapas. O sea, diríamos la primer ancla para fijar la credibilidad es que voten quienes deben hacerles decir ciudadanos reales y que nadie se ha excluido artificialmente de la lista nominal como ocurrió en el pasado con los llamados fantasmas votantes o los rasurados del padrón. Eso ha quedado atrás, digamos. Ha quedado atrás y eso nos da confianza de que quienes van a estar participando, efectivamente, como dices, ni van a estar los muertos votando o ciudadanos fantasmas, pero tampoco se va a excluir a nadie. Y esto, insisto, a través de una serie de mecanismos de confianza. Ahora, ¿qué más tenemos, Ciro? Tenemos el día de la jornada electoral y esto es muy importante. Cuando un ciudadano acude a la urna tiene que presentar su credencial para votar con fotografía, que no es cualquier documento, que no se puede falsificar porque tiene sellos de seguridad, tanto visibles como invisibles, a través de una serie de fibras, de construcciones, pues que tienen, que generan esa confianza. Pero por si esto fuera poco, por si dijeras, bueno, pero finalmente alguien puede sacar un duplicado, en fin, que no se puede, pero si alguien lo lograra, se le pone la tinta en el pulgar a la persona, de tal suerte que efectivamente quienes están en la casilla están viendo que esa persona ya probablemente había votado en otra casilla, de tal suerte que tampoco se puede reproducir. Es decir, aunque se consiga una credencial electoral falsa, lo cual es muy difícil, nadie podría votar dos veces porque ya va marcado con el líquido indeleble. Exactamente. Habría una identificación por parte de quienes están ahí precisamente ordenando los trabajos en cada una de las ciento cuarenta y tres mil casillas que va a instalar el IFE a lo largo y ancho del territorio nacional. Se instalarán ciento cuarenta y tres mil casillas y quizá conviene repasar quiénes van a ser las autoridades ahí en la célula de la elección el domingo primero de julio. Eso es muy importante, qué bueno que lo menciona Ciro, porque esa es, creo yo, la pincha que cierra la confianza. Desde el momento en que se construye el padrón hasta el momento en que se van a contar los votos. ¿Quiénes van a contar los votos? Esto es muy importante. Son ciudadanos como nosotros, Ciro. Son vecinos de la demarcación, precisamente, que fueron, por cierto, elegidos a través de un proceso de insaculación por el número de letra con el que inicia su apellido. De tal suerte que tenemos toda una serie de mecanismos, incluido este último, en donde verdaderamente yo creo que la posibilidad de un fraude es absolutamente remonta. Y de un fraude masivo es imposible, porque habría que poner en línea a tantas personas de tan distinto origen, seleccionados de forma aleatoria, sin ninguna conspiración previa, etcétera, que esto realmente no puede suceder. Y yo pondría énfasis en esto que señala, Ciro. La persona que va a contar en la casilla materialmente los votos, que va a recibir la papelería electoral, que la va a firmar reconociendo que es la papelería válida para que no llegue una boleta de afuera y aparezca de pronto en la urna sin saber de dónde proviene, quien va a rellenar las hojas que da el IFE para el conteo, que se van a hacer públicas y se van a pegar al final de la jornada, después de este conteo, afuera de cada una de las casillas, son ciudadanos. Son ciudadanos comunes y corrientes, preocupados por su país, que quieren contribuir, que quieren participar y esto evidentemente nos da... La autoridad electoral en cada una de las casillas son nuestros vecinos, nuestros primos, gente que fue sorteada de acuerdo a la letra del apellido y al mes de nacimiento en el calendario y eso pues impide una conspiración generalizada. Y además va a haber supervisión de los propios partidos, es decir, los propios partidos pueden también mandar gente para que esté viendo qué está pasando ese día en determinada casilla, cómo se desarrolla el proceso. Creo que incluso debería de ser una exigencia a los partidos estar en todas las casillas, ¿no? Son maquinarias muy poderosas con mucho financiamiento público como para que se desentiendan de estar vigilando que la jornada electoral transcurre conforme es debido, ¿no? Eso sería lo ideal y yo creo que los partidos están en esa lógica y van a hacer un esfuerzo para estar presentes. En el registro histórico que se tiene difícilmente se ha logrado porque sí es un número muy considerable, son, insisto, en este proceso más de 143 mil casillas a lo largo y ancho del territorio nacional, unas urbanas, otras rurales, en fin, esto se dificulta, pero lo ideal sería que hubiera una observación completa y un acompañamiento a los partidos, porque también los partidos deben de tener esa confianza de que pueden ir y ver qué está pasando. Pueden, desde que abre la casilla hasta que cierra, pueden estar presentes en el conteo, en fin, hay una serie de cosas. Ahora, por si esto no fuera poco, y para completar la imagen, pues, que estamos dando, hay también recursos de orden jurisdiccional. ¿Qué hay que decir con esto? Que hay un tribunal electoral que está precisamente dedicado y tiene competencia para conocer de cualquier posible impugnación. Y hay cinco salas regionales, una sala superior e incluso la calificación, es muy importante, la calificación, Ciro, de la elección presidencial corre a cargo de la sala superior del tribunal electoral y esto también, que son magistrados independientes, nombrados por el Senado de la República por mayoría calificada a propuesta del Pleno de la Suprema Corte. Es decir, si te fijas al final del día, en todo esto que estamos comentando, Ciro, hay una serie de candados, hay una serie de mecanismos en donde, sinceramente lo digo, la posibilidad de un fraude, me parece, remota o imaginativa en el mejor de los casos. Pues, Miguel, muchas gracias. Creo que de manera muy didáctica nos has ayudado a explicar cuáles son estas garantías. Y finalmente, pues, de lo que se trata es que la gente pueda votar en libertad, serán los ciudadanos en ejercicio de su derecho al voto los que decidan quién va a conformar el Congreso de la Unión y quién llegará a la presidencia de la República. Y, pues, esta es una construcción que deberíamos de valorar y, por supuesto, pues, invitar a la gente a que vote, ¿no? Yo creo que esa es la mejor conclusión, Ciro. Yo creo que después de toda esta explicación y de lo mucho que gastamos los mexicanos en construir este proceso de confianza, lo mejor que podemos hacer es votar, efectivamente. Pues, muchísimas gracias, Miguel. Estaremos transmitiendo en vivo el primero de julio desde el IFE. Ahí estarás con nosotros. Te lo agradezco desde ahora. Esto ha sido Corte de Caja. Quédese con nosotros. Volvemos en unos segundos más.